Ponle plays. Ponle plays. Ponle plays. Nuestro trabajo se dirige a formar a profesionales y técnicos de salud, educación y desarrollo social, adolescentes y líderes comunitarios que se preparan como agentes de cambio social. Este trabajo permite incidir sobre prácticas que promueven la planificación familiar, la prevención, el cuidado prenatal y el cuidado postnatal hasta los primeros dos años de vida. Nuestro principio es atender a los grupos prioritarios y poblaciones más vulnerables, enfocándonos en sus necesidades. Por ello, invertimos en llegar a los lugares más alejados, donde los profesionales tienen menos posibilidades de capacitación. Porque todo bebé tiene derecho a nacer saludable. Fundación Tepal, desde 1985. Habla, Sebas. Gracias. Nuestro programa prenatal para prevenir enfermedades y deficiencias. Nuestro programa prevé cuatro estrategias. La una es la formación de mediadores y de promotores, es decir, de profesionales y de líderes comunitarios. Trabajamos también sensibilizando a hombres y mujeres en edad reproductiva. Esto incluye el trabajo con adolescentes en la prevención del embarazo. Trabajamos también, a su vez, con las alianzas institucionales y con el posicionamiento de nuestra temática de prevención. Así que, precisamente, este trabajo que estamos haciendo ahora, a través de nuestros Facebook Live, es posicionar estas temáticas de prevención y ver los diferentes ángulos, los diferentes enfoques que nosotros podemos abordar en este trabajo que nosotros hacemos. El día de hoy vamos a tener una expositora desde Bolivia. Vamos a trabajar el tema de violencia intrafamiliar. Algo que se ha venido conversando en los últimos meses, en los últimos días, y que realmente ha causado preocupación. Yo estaba viendo hace poco algunas estadísticas a nivel regional de lo que un poco se observa en lo que tiene que ver con violencia, sobre todo de género. Veía, por ejemplo, que en este caso de lo que se comenta, lo que se ofrece como información desde ONU Mujeres, es que al menos una de cada tres mujeres ha tenido o ha sufrido violencia a lo largo de su vida. Y estoy compartiendo aquí una infografía, no sé si la pueden ver. Pero acá un poco podemos tener un escenario general sobre lo que, por un lado, en el lado izquierdo están algunas de las estadísticas. Una de cada tres mujeres a lo largo de su vida ha sufrido violencia. Ahí también estamos hablando de que existen 12% de mujeres y niñas de entre 15 y 49 años han sido víctimas de violencia física o sexual. Esto en el año 2019. Y en el lado derecho podemos ver un poco de estadísticas sobre el incremento de violencia durante el confinamiento y durante toda esta etapa que estamos viviendo de confinamiento por el COVID-19. Así que, como ustedes pueden ver aquí, aquí hay un incremento de los eventos y de las denuncias de violencia en varios países como México, Colombia, Brasil, Bolivia, Argentina y el mismo Ecuador. Realmente, si ustedes un poco revisan estas estadísticas, causa realmente alarma desde todo el punto de vista de qué impacto tienen estos eventos de violencia, tanto a nivel económico, a nivel de desarrollo y en lo que a nosotros nos concierne a nivel de la salud materno-infantil. Cómo estos eventos de violencia inciden en el nacimiento de un bebé, cómo incide esto en la mujer embarazada y cómo estos eventos realmente tienen una incidencia negativa y unos costos incluso que se están hablando acá a nivel del PIB, del Producto Interno Bruto. Estamos hablando de 1.6 al 2% del PIB. Esto solamente hablando de los casos que se denuncian, ¿no? Porque hay otros casos, muchas veces, el problema es que ni siquiera se denuncia. Entonces, sin más, yo quisiera introducir ahora a Gaby Kishpe, que nos va a hablar sobre la situación, sobre todo en Bolivia. Yo he hecho una pequeña intro de lo que está pasando a nivel regional. Gaby tiene un perfil muy interesante porque maneja proyectos, maneja temas de género, maneja temas de empoderamiento y maneja, por supuesto, el tema de salud materno-infantil que es tan importante para nuestro programa. Gaby hoy día nos va a hablar sobre cómo se correlacionan estos temas de violencia intrafamiliar y cómo esto impacta en el bebé por nacer. Vamos a un poco profundizar qué es lo que está pasando en Bolivia. Gaby trabaja en el programa ProMujer, si estoy en lo correcto, y es monitora también de nuestro programa prenatal. Gaby es gerente de salud de ProMujer y monitora de la Fundación de Vale en su programa prenatal. Así que nos gustaría mucho conocer lo que nos va a comentar Gaby. Antes de darle la palabra a ella, comentarles que ahorita en Bolivia estamos con dos ofertas de formación, tres ofertas de formación. Estamos trabajando básicamente con cursos diplomados en Oruro y en La Paz. Y bueno, les invito a que aprovechen en este caso el poderse inscribir, poder conocer más a fondo y poder formarse como mediador en prevención prenatal y postnatal de enfermedades y deficiencias. Así que pronto cuando nosotros estemos finalizando les daré más detalles. Entonces, doy la palabra a Gaby y una vez que Gaby concluya, vamos a ir hacia las preguntas. Así que les invito a escuchar a Gaby, a aprovechar este buen momento y luego a participar en nuestro Facebook Live con todas las preguntas que ustedes tengan. Mientras Gaby va hablando, yo voy a ir recogiendo esas preguntas y al final vamos a ir conversando con Gaby. Sin más, doy la palabra a Gaby y adelante con el tema de hoy. Muchas gracias, Sebastián. Y agradecer a cada una de las personas que hoy está conectada con nosotros en esta noche. Pues la verdad es un privilegio poder compartir este espacio con Fundación UAL. 35 años trabajando realmente en la prevención de discapacidades y en el abordaje materno infantil. Realmente data de gran experiencia y ante todo creo que permite generar este tipo de espacios para hablar abiertamente de temas que son muy sensibles. Hablar hoy, no tener la oportunidad de hablar sobre la prevención de la violencia intrafamiliar enfocado acerca precisamente de esta pandemia y cómo esto está afectando a los bebés por nacer. Sin duda es un tema bastante delicado y que muchas veces no tiene una banderita verde que esté siendo priorizado en este momento. Yo creo que esta es la razón más importante a la hora de poder conversar del tema y me gustaría compartir parte importante de la agenda que vamos a abordar en esta noche. Vamos a hablar acerca de la salud materna y neonatal brevemente porque es importante comprender el contexto. No podemos hablar de violencia intrafamiliar o violencia de género cuando no entendemos actualmente la situación de las mujeres y el entorno en el que en este momento se está desarrollando precisamente el derecho a la sexualidad, a la salud sexual y reproductiva en las mujeres. La anticoncepción es un punto que definitivamente tenemos que considerar porque el privar de anticonceptivos es privar también de la libertad de decisión de las mujeres. La violencia sexual y la violencia de género es un punto neurálgico que sin duda nos está convocando a tomar decisiones y estrategias como profesionales del área de salud y también como profesionales de instituciones de diferentes instancias públicas y privadas. Y finalmente pues brindar algunas recomendaciones respecto al abordaje que nosotros podríamos contemplar y que podrían contemplar los diferentes profesionales para apoyar el tema. Entonces, sin más, voy a comenzar con el primer punto. Vamos a hablar acerca de lo que es la salud materna y neonatal. Voy a rescatar algunas imágenes e información importante que ustedes también pueden obtener de manera pública. Pero si vemos el contexto en Bolivia y entendemos cómo actualmente nos encontramos, nos encontramos en una situación como esta, donde vemos a madres con sus niños esperando por una ficha, posiblemente por una tensión de salud, vemos que el sistema de salud en Bolivia lamentablemente ante la pandemia ha colapsado y por lo tanto esto ha hecho que gran parte de los esfuerzos de salud que estaban volcados a la salud materna y neonatal, hoy estén volcados con la prioridad precisamente de la pandemia. Y esto pues simplemente ahí están las imágenes, una mamá desde muy temprano, desde la madrugada prácticamente esperando por una ficha para ser atendido o atendida con su bebé. Entonces, es una situación bastante dura la que se atraviesa en Bolivia porque el privar del acceso a la salud a una madre y a un niño definitivamente va a tener repercusiones. Y esta privación de acceso a la salud es una forma de agresión también a la madre y al bebé. Si tomamos en cuenta algo de estadística y hablamos de que en Bolivia cada año 250 mil mujeres embarazadas dan a luz, ¿no? La mayoría lo hacen los establecimientos de salud, pero acabamos de ver cómo están los establecimientos de salud. Acabamos de ver la situación en la que nos encontramos y no solamente en Bolivia. Yo sé que en el mundo, pero lamentablemente en Bolivia, ¿no? Tenemos un sistema de salud bastante deficiente, ¿sí? Y bueno, si agarramos esta data, ¿no? Entre estas últimas dice ocurren alrededor de 150 muertes maternas y 2,500 defunciones o muertes fetales y de recién nacidos vivos. ¿Esto qué significa? Si nosotros ya con un sistema regular en el que se tenían pilares ya y avances importantes en la salud materna, teníamos estadística que daba a conocer de muerte materna y defunción fetal y muerte de recién nacido, sin duda con la actual pandemia, en la actual coyuntura, esto definitivamente va a ir acrecentando. Y es lo que nos dice el segundo dato, ¿no? Si la cobertura de atención de partos en el sistema nacional, estamos hablando de Bolivia, simplemente experimenta un 10% de la caída, implicaría más de 20,000 nacimientos no atendidos. 20,000 nacimientos, bebés expuestos, mujeres expuestas precisamente a la mortalidad, ¿no? En la etapa precisamente de gestación. Esto podría ocasionar, dice, entre 25 y 30 muertes maternas y 150, 200 decesos adicionales a los que nosotros tenemos como estadística en Bolivia. Entonces, hablar de violencia, hablar de género en esta coyuntura, es hablar de todos estos factores que definitivamente están afectando la salud de las mujeres y de los bebés por nacer. Por lo tanto, cuando hablamos de este componente, todos hemos identificado que el personal de salud que antes estaba trabajando en la salud materna, en la priorización de la atención de partos, actualmente el personal de salud está centrado en la pandemia. Y esto ha hecho que precisamente se omita este espacio tan importante de trabajo con la madre y el neonato a la hora de poder abordar precisamente la salud materna. Hay otros centros cerrados porque además el personal de salud, ¿no? De primera línea ha sido contagiado, hay carencia de equipos, no hay insumos para medicamentos, y esto se suma también el acceso precisamente a anticoncepción, suministros, ¿no? Realmente esto es algo que a nivel general está afectando muchísimo, muchísimo la relación materna-natal. Y la pregunta es, ¿cuánta prioridad realmente se está abordando para poder resolver este tipo de situación actualmente en mi país? Es durísimo, es durísimo reconocer que ante estas dificultades, ¿no? Y la dificultad del acceso que actualmente tienen las mujeres para poder acceder a un sistema de salud, pues también hay un limitado acceso para acceder a un tema de anticoncepción, ¿no? Y yo les comento esto por la experiencia que tuve laboralmente, hicimos un call center para poder escuchar las preocupaciones de las mujeres con las que trabajamos, y gran parte de ellas la preocupación es, ¿qué hago? ¿De dónde consigo un anticonceptivo? Me han hablado tanto de métodos modernos que no tengo en este momento una farmacia para comprar mi inyectable o comprar mis pastillas, porque además no olvidemos que la prioridad incluso en las farmacéuticas y a nivel mundial, la tendencia es todo centrado a cubrir medicamentos para solucionar la pandemia. Entonces, ¿qué hacemos? Es una situación bastante dura. ¿Por qué? Porque esto trae como consecuencia embarazos no deseados, partos que no van a tener la adecuada atención, porque hablábamos del personal de salud y la prioridad que en este momento se tiene, hablamos de que no se van a tratar infecciones de transmisión sexual en este proceso, y esto es atentar contra la vida también de estos bebés que se están formando, ¿sí? Sabemos que una infección sexual va a condicionar un riesgo importante, una agresión importante en ese bebé por nacer, ¿sí? También el hecho del estrés ha hecho que gran parte, ¿no? De las mujeres que convivía con la pareja, que además ya tenía posiblemente el antecedente violento, sino surgió una relación, una situación de violencia sexual, ¿no? Se encuentra desprotegida. No se olviden que hasta las autoridades, en el caso de Bolivia, la policía, los militares, en general están priorizando la atención en las calles para la pandemia, evitar que la gente salga, sancionando choferes, y todos han olvidado, la verdad, lamentablemente, hablo como prioridad en mi país, el poder contar, sí, con un espacio que realmente brinde protección a las mujeres en este momento, ¿no? También mujeres van a estar afectadas por el cáncer ginecológico porque no se cuenta con el tratamiento y los espacios para llevar adelante a los mismos. Esta situación, este contexto, ¿no? Cuando hablamos de la violencia al interior de la familia, estamos hablando de estos temas. Cuando estamos hablando de violencia de género, estamos hablando de estos temas. En qué punto realmente, ¿no?, se ha concentrado el poder responder a estas necesidades actuales, ¿sí? Y el punto que mencionábamos, ¿no? Hablemos de anticoncepción. Hablemos de anticoncepción porque la anticoncepción es parte del derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos. A muchas de nosotras y muchas de nosotras que hemos hablado del tema, ¿no?, hace bastantes años, hablamos de que nuestro cuerpo es nuestro territorio de conquista, pero en este momento realmente nosotros sentimos que esto es así. Cuando la anticoncepción está como en esta imagen, ¿no?, está tan distante de la necesidad que tenemos. Y no nos olvidemos que además la anticoncepción ha estado siempre centrada en la mujer, o gran parte de la misma prácticamente ha estado centrada en la mujer. Entonces, ¿cuál es la situación de anticoncepción en este momento? ¿Cuál es la posición de las mujeres en este momento ante la imposibilidad de acceder a los anticonceptivos? ¿Sí? Hay data importantísima del Instituto de Gutmacher que el UNFPA también nos comparte en su último estudio, ¿no? Y nuevamente agarrando simplemente una disminución del 10% como una variable en la atención en salud sexual y reproductiva, a nivel global, vamos a hablar en el nivel mundo, pueden existir 49 millones de mujeres con necesidades insatisfechas de anticoncepción. 49 millones de mujeres. 15 millones más de embarazos no deseados. Cuando hablamos de embarazos no deseados, estamos hablando de bebés que van a venir a un contexto realmente durísimo, porque son bebés que no han sido planificados, son bebés que van a, en alguna medida incluso, buscar ser abortados por las mujeres y además en las condiciones más precarias o sin ningún tipo de condición, ¿no? Y sin ningún tipo también de cuidado. Y esto definitivamente es algo que es duro, pero tiene que ponerse en la mesa porque es algo que también forma parte de este contexto. 1.7 millones de mujeres más que van a dar a luz. 2.6 millones de recién nacidos que van a experimentar complicaciones. Y aquí hablamos precisamente de estas complicaciones. Hablábamos de que no vamos a tener ITS tratadas, vamos a tener lamentablemente el acceso incluso a alimentos de belimitado, el control prenatal, ya no es de acceso para las madres como anteriormente solía ser. La atención posiblemente no se va a dar por un profesional de salud. Y esto va sumando, ¿no? Va sumando a la realidad que en este momento viven las mujeres. 28.000 muertes maternas adicionales, ¿no? Esto es durísimo. Madres que van a morir por falta de atención, por falta de cuidado. Y hablamos de 168.000 muertes de recién nacidos. Estamos hablando, imagínense, solo de una disminución del 10%. Sin duda, sin duda la estadística será mucho más cruda en los diferentes países y en mi país. Si tomamos en cuenta en Bolivia el punto de la anticoncepción y tomamos como referencia los datos que en Bolivia tenemos del Sistema Nacional de Información en Salud del 2019 y un comparativo del ENSA 2016 haciendo una proyección, se calcula que en Bolivia, ¿no? Miren, 68.417 mujeres no van a acceder a métodos anticonceptivos. Lo que les comentaba en las llamadas que recibíamos en el call center de apoyo a mujeres que nosotros tenemos, ¿no? Para asesorarlas, gran parte de ellas manifiestan, ¿dónde consigo el anticonceptivo? Estoy con mi esposo. Mi esposo está en la casa todo el tiempo. Y algunas de ellas incluso nos manifestaban su signo sintomatología por una ITS. Y decía, ya estoy embarazada, pero ahora ¿cómo me trato? No hay farmacias por donde vivo. No tengo acceso. Esto es lo que realmente repercute, impacte en la vida de las mujeres. Se dejarían de brindar, dice, 26.862 atenciones a mujeres embarazadas. Definitivamente, en este momento, incluso los hospitales maternos infantiles que estaban destinados a la atención de las madres y sus hijos, hoy están tratando casos COVID. Entonces, ¿qué hacemos con las madres que hoy están gestando? ¿Qué hacemos con las mujeres que en esta etapa de cuarentena han iniciado una gestación? 96.675 mujeres dejarían de ser atendidas, lo que implicaría un incremento en el riesgo de mortalidad materna. Definitivamente, definitivamente, bajo esta realidad, el contexto de la mortalidad materna en Bolivia va a tener una mirada bastante cruda, bastante dura. Y esto es algo de lo que precisamente nosotros queremos hablar y queremos entender que todos estos procesos de agresión hacia la madre y hacia el bebé están enfocados dentro de un entorno, lamentablemente, de omisión a la mujer. Y cuando tú vas a omitir a las mujeres dentro de este contexto de pandemia, le estás vulnerando el derecho al poder que le tiene de decidir. Y si tú le estás vulnerando el derecho al poder de decidir, estás ejerciendo violencia. ¿Por qué? Porque la violencia es el ejercicio y el abuso de poder. Pero en este momento, las mujeres nos encontramos en total vulnerabilidad ante la situación. Se han hecho esfuerzos, por supuesto, pero todavía existe trabajo y recorrido importante por hacer. Por lo tanto, hablar de violencia sexual y de género es algo que nosotros no debemos omitir. Porque no solamente estamos hablando de mujeres, estamos hablando también de niñas que están expuestas a situaciones de violencia, a embarazos no deseados. Violencia intrafamiliar, como la Organización Mundial de la Salud define la violencia intrafamiliar o doméstica, es esta situación que comentábamos hace un momento. Abuso de poder o maltrato de parte de un miembro de la familia o de otra persona, que puede estar dirigida tanto al hombre como a la mujer o a los hijos. Entonces, cuando hablábamos acerca del confinamiento y de la necesidad de convivencia muchas veces de la pareja y a veces con situaciones obviamente de tensión, estrés, agravado por procesos que van a influenciar como los factores económicos, como la imposibilidad muchas veces también de trabajar de la mujer por su condición gestante, esto definitivamente saca a la luz situaciones que van afectando la vida de la mujer, la vida de ese bebé por nacer, y van generando violencia que se está traduciendo en gran medida en violencia física hacia la mujer, tomando en cuenta la vulnerabilidad de una mujer gestante que no tiene las condiciones para poder defenderse, se encuentra en una situación aún de mayor vulnerabilidad. Y más cuando decíamos las autoridades están concentrando esfuerzos prioritarios en la pandemia. Entonces, hablar de violencia sexual y de género es algo que debemos también poner en la mesa. Las niñas y adolescentes están siendo afectadas en esta pandemia, ¿sí? Se habla de la violencia como una pandemia dentro de otra pandemia, y lo decía Lupa precisamente, porque esto es algo que está realmente acrecentándose más. El incremento de violaciones, el incremento de abusos, el poder realmente tener niñas que están embarazadas, que están siendo asesinadas por sus violadores, ¿no? Eso es algo que definitivamente raya, ¿sí? En la necesidad de poder hacer algo. Las mujeres y las niñas están siendo vulneradas en sus derechos definitivamente, ¿sí? Y esto, esto representa que podamos nosotros poner en la mesa el tema y poder conversar sobre los efectos de estos bebés que van a nacer, ¿no? También, ¿no? La privación de la interrupción legal de un embarazo. En este momento, prácticamente el sistema público está concentrando esfuerzos en ver la economía, en priorizar cierta estadística, cierta data, pero estos puntos en los que realmente vemos que las mujeres estamos en mayor vulnerabilidad están generando situaciones cada vez más crecientes de discriminación y lamentablemente de efectos que a largo plazo van a traer situaciones de mortalidad en nuestras niñas, en nuestros bebés por nacer, ¿no? Cuando hablábamos de la violencia física, también estamos hablando acerca de cuántas, según el Observatorio de Mortalidad Materna, cuántas menores de edad han sido víctimas de violencia. Solamente durante estos meses, ¿no? Casi 3.000 menores de edad y mujeres fueron víctimas de violencia. 34 pequeños fueron víctimas de infanticidio y 63 mujeres han sido asesinadas. Es una data durísima, sí, ¿no? Sí, ¿no? Y lamentablemente esto es algo que nos invita a poder ejercer acciones para prevenir no solamente la violencia, sino para poder poner en la mesa la necesidad que tenemos las mujeres, mujeres gestantes, mujeres que, niñas, ¿no? Que requieren de atención prioritaria, ¿no? Generar espacios. Mujeres y niñas, pandemia, lamentablemente dentro de una pandemia. Esto se ha ido acrecentando, como claramente lo decía Sebastián, posiblemente no solo en Bolivia, sino a nivel mundial. Por lo tanto, cuando el Fondo de las Naciones Unidas, la ONU, estimaba que se iban a producir 31 millones de casos más de violencia de género durante estos seis meses de confinamiento. 31 millones más de casos. ¿Quién los va a atender? ¿Quién va a ser el auxilio, la voz, para este tipo de situaciones, sí? También hay algo importante, que no solamente ha surgido la violencia asociada a lo físico, sino también una violencia asociada a la falta de reconocimiento del trabajo de las mujeres, ¿no? La economía del cuidado es algo que marca, ¿no? Realmente el aporte que tiene la mujer en el hogar, ¿no? El poder contribuir en el cuidado de la familia. En este momento, sin duda, si hay alguna persona que está enferma en casa, si hay algún niño, un hijo, esposo, la mujer está en primera línea. Así como en el sistema de salud. En el sistema de salud, en Bolivia, más del 70% de las profesionales en salud que están trabajando para la prevención de casos COVID y para la atención de casos en primera línea son mujeres. Y esto hace que definitivamente también sean las más impactadas por la pandemia. Esto hace que también ellas puedan, de alguna manera, ser, y es más, hay profesionales en salud que están gestando y están trabajando en este tipo de situaciones. Entonces, esto hace que se pueda poner también en la mesa la condición de las mujeres en una situación tan compleja como la que estamos viviendo actualmente en la pandemia en Bolivia. Por lo tanto, ¿no? Y esta data es una de las más fuertes que voy a presentar, Save the Children y Plan Internacional nos dicen que la crisis del COVID-19 va a provocar 13 millones de matrimonios infantiles más en todo el mundo, ¿no? Durante los próximos 10 años. Y que está viendo, dice, hasta 15 millones de casos de violencia de género por cada tres meses de bloqueo y aislamiento a nivel mundial. Entonces, hablar de las consecuencias que tiene la violencia en nuestras niñas es hablar también de todo aquello que está afectando a largo plazo su vida. Una niña gestante va a tener un bebé, ¿no? Y este bebé en el tiempo, ¿no? En el tiempo va a tener como referente una situación tan, tan, tan coyuntural como la pandemia, posiblemente una situación en la que esta niña podía acceder a un servicio de aborto porque las más van a ser niñas que, como dice la estadística, pues van a sufrir agresiones sexuales. Entonces, pero esto también está siendo limitado. Finalmente, ¿no? El UPA dice que pueden haber hasta 7 millones de embarazos no deseados en todo el mundo. Estamos, hablar de embarazo no deseado es hablar de un bebé que no queremos que nazca. Y si tú no quieres que nazca un bebé, vas a hacer todo para que no nazca. Vas a tomar pastillas, hierbas, posiblemente vas a, vas a, vas a, vas a autolesionarte, ¿no? Vas a, vas a omitir los cuidados previos de, eh, que se puedan tener para, para tu bebé, ¿no? Y esto es lo que ocurre y es duro decirlo, pero también como monitora y revisando la información, la data y la realidad del, del contexto, vamos a tener un incremento importante de niños con discapacidad. Vamos a tener niños que han estado sometidos a constantes agresiones también en el proceso de gestación, ¿sí? Y también vamos a tener mujeres que van, van a estar sometidas a abortos inseguros o partos que vayan a complicarse por precisamente la situación de emergencia. Finalmente, ¿cuáles son las consecuencias en el bebé por nacer? ¿Sí? ¿Cuáles son estas consecuencias que vamos a visorar en esta pandemia? Algunas de las que voy a asociar están básicamente centradas en la violencia física que se está ejerciendo hacia las mujeres gestantes. En los bebés, los golpes, traumatismos, hematomas o fracturas, que si hay bebés que nacen con este tipo de condición, por supuesto. Problemas respiratorios por falta de desarrollo de los pulmones. Una mujer que vive constantes agresiones, situaciones de estrés, no solamente físicas, tensión, emocionales, pues van a tener partos prematuros, ¿no? En los bebés, deformaciones, ortopédicas, anemia, alteraciones del sistema circulatorio, hemorragias en la madre o en los niños, incluso la ruptura de órganos. La hipoxia en los bebés por nacer, traumatismos de cráneo y daños en el cerebro, nacimientos prematuros y bajo peso al nacer. Y todas estas consecuencias, obviamente, no solamente se van a ver físicamente cuando el bebé nazca, ¿no? O sea, no necesariamente las discapacidades se pueden identificar hasta uno, dos o más años después, más tarde. Y no hablamos solamente de discapacidades físicas, estamos hablando de aquellas motrices, de aquellas que van a estar asociadas a este tipo de alteraciones. Entonces, las consecuencias aún son más grandes. Finalmente, para poder hablar de lo que podemos hacer en adelante, ¿qué podríamos recomendar, qué podríamos comentar respecto a esta situación tan delicada que viven muchos países, pero sobre todo en mi país, donde si ustedes buscan en cualquier red social van a ver que nuestro sistema de salud está más que colapsado y la exposición de las mujeres es más que alta, ¿sí? Hay algunas recomendaciones, ante todo para las autoridades, para las instituciones públicas y privadas, para las instituciones que busquen realmente alianzas que permitan el poder trabajar en el apoyo a esta condición actual de las mujeres, ¿sí? Contar con cuidados obstétricos y neonatales esenciales y diferenciados. Es importante, es importante que se pueda priorizar un espacio seguro para mujeres. En algunos países incluso se tienen hospitales maternos infantiles que son exclusivamente maternos infantiles y tienen un área COVID para madres que tienen COVID y que están gestando. En Bolivia no existe esta realidad, no existe, pero el objetivo es que sí podamos ver la necesidad de poder priorizar quirófanos para cesáreas urgentes, sangre para transfusiones por hemorragias. Actualmente en Bolivia la prioridad es bancos de plasma para pacientes COVID. ¿Qué hacemos con las mamás que necesitan transfusiones y que necesitan posiblemente tal vez incluso hacerlo en un domicilio? Porque la condición no da para que vaya a un hospital. El manejo activo del parto también, la atención del personal de salud, posiblemente en los domicilios de las mujeres gestantes. Atención a complicaciones de aborto, porque abortos se están dando, los abortos no se van a detener. La pandemia no va a detener los embarazos no deseados ni los abortos. La asistencia de recién nacido en una situación de complejidad. Entonces, esto es algo que considero debemos poner en la mesa y priorizar desde nuestro accionar. Si tú trabajas en anticoncepción, hagamos algo en anticoncepción. Si podemos trabajar en asistencia al recién nacido para poder priorizar el cuidado de estos bebés que están naciendo y que buscamos evitar en discapacidad más adelante, hagamos los esfuerzos necesarios para acompañarlos y acompañar este proceso. Como Fundación Prenatal y Fundación de UAL, se tienen espacios que se busca promover que se denominan preconcepcionales. Es decir, prevenir embarazos no planificados. Y este momento, la actual pandemia, es una gran oportunidad para poder implementar este tipo de consultas preconcepcionales. Atención, además, a víctimas de violencia sexual y detección y control de infecciones de transmisión sexual, que, como mencionábamos, van a impactar en el bebé por nacer si no son tratadas. También en algunos países, la telesalud ha ayudado a reducir muchísimo el estrés de las mujeres que están viviendo con una infección de transmisión sexual y están orientando la manera de acceso a los medicamentos. La pregunta es, ¿cómo nos recuperamos ahora como país? ¿Cuál va a ser nuestro aporte como los actuales profesionales y responsables de poder apoyar la salud de las mujeres? Tenemos mujeres, tenemos bebés y tenemos un contexto de violencia que se está acrecentando cada día más. Y la pandemia no se está deteniendo. En Bolivia continúa elevándose y no ha llegado aún a su pico más alto. Así que considero que estamos todavía a tiempo para poder priorizar acciones que nos permitan responder a estas necesidades. Uno de los pasos importantes, si tú eres víctima de violencia, si tú estás en Bolivia, también quiero promover lo que el Servicio Plurinacional de Asistencia de la Víctima en Bolivia está haciendo, y es que se pueda contactar a una línea directa. A una línea gratuita en la que tú vas a poder denunciar una situación de violencia. No te olvides que de todo lo que acabas de hablar, hemos hablado acerca de las agresiones posiblemente de tu pareja, hemos hablado acerca del acceso a medicamentos anticonceptivos, y si tú realmente estás en un entorno de agresión emocional, física, económica o de cualquier tipo, tú no debes callar y debes denunciar, ¿sí? Busca ayuda, orientación. Acá están los teléfonos de las diferentes ciudades y celulares a los que se pueden contactar mujeres de las diferentes ciudades de Bolivia. Este servicio no te da solamente orientación legal, te da también orientación psicológica, ¿no? Y también en algún punto te dan orientación en asistencia, ¿sí? Para víctimas. Entonces, es importante que veamos la integralidad. Posiblemente también tú quieres asesoría legal, psicológica, pues lo vas a poder tener si te contactas estos números. Para mí es importante que veamos como oportunidad que ya en Bolivia se está empezando a trabajar en el tema, y este es el primer paso. Tener un referente de consulta, un referente en el que tú vas a poder manifestar tus necesidades, precisamente de apoyo. Y también voy a aprovechar y encerrar con un último teléfono, que es la institución en la que yo trabajo, que es ProMujer, que a través también de un call center se encuentra brindando orientación legal a víctimas de violencia en esta pandemia, y también orientación en salud sexual y reproductiva, ¿sí? La línea es el 814-24-14, 814-24-14. Si tú quieres recibir orientación en esta pandemia, ya les decía, muchas mujeres dijeron, yo uso métodos anticonceptivos, yo nada de ritmo calendario, eso era para los abuelitos, era para los papás, pero hoy estos métodos que eran antes naturales se han convertido en una oportunidad de que tú puedas también ejercer tu derecho, ¿sí? Así que, bueno, espero que la información que en esta noche se ha podido compartir, pues sea relevante y sea de apoyo para las mujeres que nos puedan estar sintonizando y las familias que puedan estar en contacto con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Gaby. Felicitarte por la excelente exposición, realmente muy buena la exposición, realmente conmueve escuchar todos los datos y las estadísticas que tú nos acabas de compartir, tanto a nivel regional como de Bolivia. bastante dura la realidad que estamos viviendo. Estaba pensando que una de las cosas que tenemos que hacer es hablar, seguir hablando de estos temas, por más incómodos que sean, ¿no? Porque si yo hago un recuento de todo lo que hemos estado conversando acá, siempre hablamos desde el ámbito de prevención y quizás no hemos tenido data dura sobre violencia y no hemos hablado mucho sobre las implicaciones que ha tenido el confinamiento en relación a justo el tema emocional y el tema de bienestar de las mujeres y de las familias, ¿no? Y realmente preocupa muchísimo lo que tú comentas. Y por eso hay también bastantes preguntas, inquietudes y comentarios. Déjame decirte que hay muchas felicitaciones desde los diferentes países que nos están viendo. Y realmente una de las que más se repite, paso con la primera pregunta, es, bueno, tenemos una situación harta compleja. Tú terminaste con algunas recomendaciones y cómo denunciar. Tú hablaste de cómo brindar atención a las familias, de cómo el sistema de salud tiene que también pensar en la salud materno-infantil y no solo abordar el COVID. Pero, ¿cómo podemos prevenir la violencia? Porque realmente esa es la pregunta del millón. Ustedes tienen call center en ProMujer. Nosotros también desde el programa hablamos muchísimo de la violencia y cómo trabajamos ahora que estamos confinados, ¿no? Y cómo trabajamos con las mujeres, con los hombres y con sus familias, con todos, ¿no? Porque yo creo que este trabajo tiene que ser con todos. Sin duda hay un enfoque aquí de género y está claro por dónde va el tema de las víctimas. Pero, ¿cómo trabajamos con todos? O sea, ¿cómo trabajamos también con los hombres para que esta situación pueda cambiar? Correcto. Bueno, dos cosas importantes. La primera, desde mi punto de vista, es importantísimo que como mujeres nosotras realmente podamos reconocer nuestro derecho a vivir una vida libre de violencia. Y para reconocer que vivimos una vida libre de violencia, tenemos que entender que cualquier situación de agresión hacia las mujeres debe ser denunciada. Posiblemente en este momento la autoridad de tu zona o tu junta vecinal o no tienes quien te dé ese auxilio. Pero sé que también tú puedes tener amigos, puedes tener un familiar, un hermano, un referente a quien tú puedes pedir auxilio. Tener un referente para tú pedir ayuda en este momento de confinamiento es clave. Y más porque no tenemos a las autoridades a la mano para poder ayudarnos. Pero debemos tener un punto de contacto que nos permita a nosotros tener el auxilio necesario en el momento en el que tomemos la decisión de romper el silencio y denunciar. Entonces, no permitamos que la violencia se naturalice más. Si en este confinamiento vemos que no hay atención, busquemos una amiga, busquemos un familiar, busquemos un referente de apoyo, de ayuda para no aguantar y no soportar una situación de tensión familiar en casa. Y el segundo punto, definitivamente es importante y yo admiro mucho el programa Prenatal porque como ustedes verán, tenemos varios colegas, varios de los representantes de Prenatal son varones que están luchando por las masculinidades, que están luchando por equidad de género, que están luchando para que realmente las mujeres puedan tener acceso equitativo en condición de igualdad y de equidad, ¿no? En torno a precisamente las paternidades responsables. Entonces, el poder estar en confinamiento con la pareja debe ser una oportunidad para que también podamos reconstruir estos roles de género, para que podamos contar con la participación activa de nuestros esposos, de nuestras parejas en el cuidado. Hablábamos de que lamentablemente el cuidado ha estado centrado siempre en la mujer, pero en este momento nos hemos dado cuenta que cuando estamos con la pareja, ¿no? Muchos de ellos también han empezado a comprender la contribución importante, la necesidad importante que son los padres para los hijos y ese tiempo de cuidado que definitivamente es en 50 y 50. Entonces, yo creo definitivamente que en el segundo punto, el poder no solo involucrar, sino hacer que también nuestros hermanos, nuestros compañeros, esposos, varones, asuman la responsabilidad, ¿no? Que se asume en la concepción, porque en la concepción se asume una responsabilidad de 50 y 50, ahí nadie pone más o menos. Y esta responsabilidad debe acompañarnos en el tiempo también en el cuidado de los bebés y de los hijos. Entonces, no debe haber una brecha que los separe. Yo creo que agarrar este confinamiento como oportunidad para trabajar en equipo, en pareja y reconocer realmente el aporte importante de los varones en el cuidado de los bebés, de la familia en general, es algo que nos puede ayudar muchísimo para mejorar una condición de violencia. Acá hablamos de, Gaby, perdón que te interrumpa, acá hablamos de corresponsabilidad, ¿no? Muchos están hablando de, bueno, ¿cómo hacemos? Porque en verdad que, como tú bien dices, o sea, hay muchos hombres y desde el programa prenatal, desde la fundación, tú sabes que es un aspecto que nosotros lo ponemos en agenda, en nuestro, cuando hablamos de agresiones, agresiones sociales, nosotros ahí hablamos también de las masculinidades, ¿no? Y, bueno, es un tema que a nosotros nos atañe muchísimo, de cómo el hombre puede involucrarse de manera positiva en la crianza, cómo puede realmente establecer una corresponsabilidad, cómo puede realmente participar en todas las etapas. Hablamos desde la concepción, el embarazo y la primera infancia, cómo puede realmente ser un factor positivo, ¿no? Para darle la vuelta a toda esta situación que nosotros vivimos y que realmente preocupa muchísimo. Yo te digo como hombre, realmente nos golpea y a veces en algún momento nos inmoviliza. Entonces, ¿cómo romper esta dinámica? Porque, ¿cómo hacemos que la corresponsabilidad logre realmente generar estas mejoras y esta corresponsabilidad y este giro, este cambio que buscamos profundo para que ya no vivamos estas situaciones? ¿Y cómo lo hacemos desde el confinamiento? Yo sé que les estoy preguntando algo muy difícil. Nadie tiene la forma de la situación y la vez que estamos viviendo, pero ¿qué más podemos hacer? ¿Cómo lo ves? Es importante, Sebastián, trabajar mucho un tema de comunicación en pareja. La comunicación que debemos manejar en estos momentos a todo nivel no debe estar centrado en las redes sociales, en lo que dicen los amigos, porque en este momento también de confinamiento tenemos muchísima información, tenemos mucha carga de estrés que viene por las redes, por los noticieros, por la presión de los amigos, de la economía. ¿Y en qué momento realmente nosotros tenemos este espacio para dialogar como pareja? ¿En qué momento tenemos esta oportunidad de poder hablar abiertamente sobre lo que tú necesitas y sobre lo que el otro necesita para complementar esta construcción de familia? Entonces, hablar, como mencionabas, de corresponsabilidad es importantísimo, pero dentro de un escenario de comunicación con la pareja. Por lo tanto, es importante poder aperturar espacios de diálogo en pareja, el poder realmente tener estos espacios para poder escucharnos los unos a los otros. No hay una varita mágica, lamentablemente, ni las redes sociales, ni los noticieros, ni las propias autoridades van a obligarnos a asumir responsabilidades que no queremos, pero sí un diálogo franco, un diálogo abierto de pareja. Y por eso hablábamos de que estos espacios, precisamente, de orientación preconcepcional, que son los que tiene como escuela Fundación UAL y que tiene como escuela prenatal, son los mejores espacios para construir familia, para poder construir pareja. El contar con espacios que nos permitan orientar a las parejas es clave en estos momentos, precisamente, para abordar no solamente temas de anticoncepción. La orientación preconcepcional también está asociada a una construcción de diálogo conjunto, de comprender cuáles son tus aspiraciones con este bebé, de comprender cuáles son nuestros proyectos futuros, nuestros proyectos de vida, y cómo nos vemos en este proceso juntos. Entonces, considero desde mi punto de vista que el poder trabajar en pareja en este momento, además de ser una oportunidad de generar violencia, podría ser una oportunidad para deconstruir violencia, para poder construir de manera conjunta proyectos de vida. Perfecto, Gaby. También teníamos otras preguntas, tal vez te voy a lanzar dos de una vez. Una tiene que ver, bueno, un comentario es, desde tu punto de vista, ¿tú crees que el sistema de salud en sí de Bolivia es un sistema que es precario para atender la salud materna infantil? Hablemos antes de la pandemia y ahora. O sea, ¿tú cómo ves ahí? Muchos comentarios de bolivianos hablan de que existe un déficit en la atención materna infantil desde antes de la pandemia y ahora más. Entonces, ¿cómo ves eso tú? Y el otro tema era, en cuanto a salud sexual y reproductiva, tú hablabas de métodos que se pueden utilizar como el ritmo, etc. ¿Cuál es la mejor alternativa ante la falta de acceso? No sé si el preservativo es la mejor opción. ¿Cómo ves tú? O sea, ¿cómo enfrentar esto para que todo este tema de tratar de reducir todo este tema de los embarazos no deseados, que tú muy bien lo ponías en cuestión? Y que realmente es de mucha preocupación, ¿no? Porque a partir, si hablamos de prevención y desde todo lo que nosotros predicamos, el mejor momento es la parte preconcepcional, ¿no? O sea, si nosotros podríamos trabajar la salud sexual y reproductiva desde la etapa preconcepcional, sería una maravilla, ¿no? Tendríamos realmente embarazos planificados, deseados, y que podríamos evitar muchísimas situaciones, como los niños que nacen con enfermedades o deficiencias, los niños, los abortos, todo eso nosotros no queremos. Y eso desde el programa buscamos trabajarlo, ¿no? Sí, correcto, correcto. Sí, Sebastián, efectivamente, lamentablemente en Bolivia tenemos un sistema de salud carente de muchísimas cosas. Desde ya, ni el 17% de la población cuenta con un seguro de salud. Se habla de un seguro universal de salud, pero que tampoco cumple la condición de acceso, y mucho más en las zonas donde mayor vulnerabilidad tenemos, que son las zonas rurales. Entonces, coincido plenamente con lo que dicen mis paisanos, en Bolivia, ya nuestro sistema estaba frágil, ya está bastante débil antes de la pandemia, pero hoy por hoy la situación es más que crítica. Más que crítica precisamente porque no se está logrando responder, ¿no? Y no estoy hablando de mantener ese nivel precario anterior, sino de responder a la actual necesidad que hace que todavía la situación sea mucho más crítica. Entonces, es por eso que hablar de un tema de omisión hacia la condición de la mujer, como obviamente de este rol reproductivo, la omisión es una forma de agresión, porque si no te estamos tomando en cuenta en un rol de vida, como sociedad, como país, es porque no estamos priorizando tu condición, tu necesidad de salud, y la de ese bebé por nacer. Entonces, nuevamente, la repercusión se va a dar porque vamos a tener más niños con situaciones de discapacidad. Se va a dar que vamos a tener más muertes maternas, sumadas a las que lamentablemente ya existían, simplemente estamos haciendo que esto sea mucho más grande. Y no hay, no existe. En este momento, el sistema de salud no tiene una respuesta para las mujeres en Bolivia para que realmente puedan acceder a estos servicios de salud diferenciados y de calidad. No existe. O sea, no existe. Pero esto no significa que nos vayamos a cruzar de brazos. Lo que mencionaba, existen instituciones privadas, existen instituciones públicas que pueden estar brindando esfuerzos en alianza para poder responder lo que se pueda. O sea, esto es como, yo perdonen, pero voy a comentar algo, parece durísimo, pero esto es como en la guerra. O sea, tenemos que salir a luchar para poder salvar a la mayor cantidad de mujeres que en este momento están afrontando situaciones críticas en torno a su gestación o en torno a una violación o a una necesidad de anticoncepción. También hablábamos del acceso a los métodos, ¿no? Me preguntaba respecto a qué hacemos, cuál es el mejor método. En este momento, si tenemos a mano una farmacia y podemos conseguir un condón no podemos conseguir algún método que nos permita a las mujeres tener la seguridad de que nuestro cuidado, nuestro cuerpo, pues, va a evitar un embarazo no deseado, pues, en este momento, definitivamente, cualquier alternativa nos sirve si la tenemos a la mano, porque la seguridad de una mujer, ¿no?, es lo más importante. Yo les decía, en las llamadas que nosotros devolvíamos, porque muchas nos preguntaban por una situación, nos contestaba el esposo y nos decía, ¿para qué le están llamando a mi esposa? Y la señora decía, no, disculpe, es que yo le dé el teléfono al esposo porque él a veces ve quién me llama y la señora se iba a un lugar, pero así muy alejado, porque nos decía, espéreme que ya le contesto el teléfono y se iba muy lejos y nos empezaba a hablar de, mire, le cuento, es que he estado con mi esposa estas semanas, es que ya no me bajó la regla y es que esta es mi preocupación. O sea, la presión de la señora de no poder contestar un teléfono, de tener la preocupación que de seguro es de todos los días y de todo momento de pensar en ese embarazo. Es durísimo. Entonces, las alternativas que puedan estar ahí son bienvenidas. Pero también quiero rescatar para las mujeres que tienen acceso a entornos digitales, existen aplicaciones ya en Play Store también que te permiten a ti conocer, por ejemplo, tu ciclo de fertilidad, te permiten conocer tu ovulación, o sea, te permiten hacer a ti lo que antes generalmente el médico te decía, cuándo le bajó su último periodo, cuándo su época fértil, cuándo usted puede tener o no relaciones sexuales, si usted tiene su registro del último periodo menstrual, hay aplicaciones en Android que le pueden servir a usted también, señora, para que pueda usted ahí ver, ¿no?, precisamente qué días usted está fértil y qué días usted debe protegerse. debemos buscar alternativas que en este momento puedan ser hasta creativas para poder garantizar nuestra seguridad y sé que nuevamente a través de las redes, a través de los aplicativos, también podemos tener alternativas de solución. Genial, Gaby. Tengo dos preguntas más, una desde Ecuador, la Beatriz Carrión, que es nuestra monitora, ha estado muy atenta, nos hizo dos preguntas, bueno, una ya realmente la contestaste, pero ella, lo otro que estaba preguntando es si tu organización tiene, y tú en específico, tienes experiencia con grupos de autoayuda, ¿no?, con ya mujeres que han sufrido violencia, o sea, ¿cómo, y ahí qué entra, ¿no?, o sea, tal vez un poco preguntarte ahí cómo trabajar ese tema, y la otra pregunta que había con respecto, déjame ver, había una pregunta más que te quería hacer, que en cambio era desde, ah, ya, aquí está, hay una pregunta igual aquí desde Bolivia, donde nos averigua una mujer, nos dice, ¿sufrir insultos y ofensas de pareja entre en violencia intrafamiliar? Algo, creo que tú has mencionado, pero quizás es bueno que esta persona, esta mujer que nos hace esta pregunta tenga, pueda tener mayor claridad. Son las dos preguntas, la de Ecuador, sobre, como decía, del tema que tiene que ver con la ayuda y a las mujeres que han sufrido de violencia, y esta otra de si el tema de los insultos y eso entra como violencia intrafamiliar. Muchas gracias, Sebastián. En relación a grupos de autoayuda, la institución en la que yo trabajo no tiene un programa específico, específico de abordaje integral. Lo que pasa es que la violencia requiere un abordaje integral, es multifactorial. Entonces, no solamente es hablar de nivel psicológico o nivel del área de salud o solamente a nivel legal, repercute aún mucho más en la necesidad integral de abordar el tema. Existen instituciones especializadas que sí trabajan de manera integral este abordaje. En el caso nuestro, lo que nosotros hacemos es apoyarlas para identificarlas, para poder orientarlas y referirlas a las instancias adecuadas donde van a recibir esta atención. Definitivamente, el trabajo con víctimas, el trabajo con grupos de autoayuda es una alternativa fabulosa, fabulosa, es una de las mejores alternativas como experiencia si ustedes pueden buscar en las redes sociales hace bastante tiempo hicimos un piloto acerca del empleo por ejemplo de la cultura para la prevención de la violencia a través de la identificación de mujeres que fueron víctimas de violencia y que estaban decididas a contar su testimonio y ser ejemplo para otras mujeres. Este proyecto se hizo con la cooperación alemana y se hizo con apoyo también de Eric Andi, una actriz importante en Bolivia y se armó el grupo denominado Las Cori Warmi si ustedes buscan en redes sociales incluso van a poder ver videos de Las Cori Warmi en Bolivia que son básicamente mujeres que no son actrices son mujeres víctimas de violencia que han decidido compartir un espacio conjunto para contar sus verdades compartir su necesidad de auxilio y juntas han formado un elenco teatral que hasta el día de hoy han pasado más de cinco años se mantiene y con obras de teatro que están centradas a poder compartir su testimonio de vida y ellas en este momento son un referente importante de empoderamiento de mujeres que han sido víctimas de violencia y que lo han superado lo han superado y están transmitiendo un mensaje de vida y de denuncia y de no silencio para las mujeres que viven violencia entonces yo los invito la primera obra se llama Cusicita está en las redes sociales pueden buscarlas pueden escuchar su mensaje ustedes pueden buscar también a la señora Gumersinda que es una de las principales protagonistas pero también yo diría bandera en el tema por haber sido parte de este grupo de trabajo que ha empleado el teatro para sacar esta catarsis para poder enseñar desde el dolor a otras mujeres para que ellas no vivan no repliquen estas situaciones de violencia respecto al tema de los insultos al tema de los malos tratos definitivamente existen diferentes formas de violencia no solo en la física y esa violencia emocional de insultos de maltrato de adjetivos que te hacen sentir mal el solo hecho de que a ti puedan mencionarte frases que puedan herirte o que puedan ridiculizarte frente a otras personas es violencia y déjame decirte que esa violencia que te está afectando va a afectar también a tu bebé si tú estás gestando ¿por qué? porque te va a generar estrés va a generar que tu cuerpo tenga un proceso de transformación que no es el adecuado para tu niño pero no te olvides tú eres importante si tú estás bien tu bebé va a estar bien si tú como mujer no estás gestando pero eres víctima de violencia y estás en Bolivia ahí están los teléfonos contáctate no permitas o sea la violencia no solo es física el hecho de no querer tener relaciones con tu pareja y que tu pareja te vaya a forzar a tener relaciones sexuales en esta pandemia ya es violencia sexual el hecho de que una pareja te obligue a abortar o te haga toques que tú no deseas así sea tu esposo es violencia sexual entonces esto es algo que no debemos olvidar tomar en cuenta ¿no? muchas formas de violencia se están haciendo manifiestas ahora y a veces a nosotras nos cuesta reconocerlas entonces llama estos números contáctate y tienes que saber que no estás sola que puedes tener apoyo esto y perdona que profundicemos tú lo has topado pero realmente también me estoy guiando un poco con las preguntas ¿no? ellos dicen bueno esto tiene esta violencia tiene efectos emocionales en el bebé es decir todo esto afecta al bebé y afecta a la familia es decir la pregunta es ¿cómo qué efectos existen efectos psicológicos y emocionales en los bebés y en la familia? o sea ¿cómo este tema de violencia afecta al bebé? porque a veces dices bueno el bebé está en el vientre materno y simplemente todavía no nace entonces pues no debería tener ninguna afectación esa era la una pregunta y a la otra también para ir cerrando Gaby es algo que no hemos hablado ¿qué pasa con los adolescentes? ahorita y esa es otra cosa que a mí siempre me pregunto ¿qué hacemos con los adolescentes? nosotros como fundación de Val estamos haciendo talleres ¿no? el taller yo decido que son los talleres que nos ayudan a que los adolescentes se empoderen y tomen sus decisiones responsables tenemos el video taller lo estamos haciendo en los cuatro países hace poco asistí a uno del Salvador excelente y estamos haciendo en todos los países los talleres para sensibilizar a los adolescentes eso es algo que nosotros hacemos pero ¿qué más ves tú ahí? porque este es otro grupo etario con el cual tenemos que pensar qué hacer en esta pandemia que según todo lo que se escucha se va a alargar esto no va a terminar ahora todavía tenemos mucho tiempo de tal vez de situaciones que vayan modificándose pero las restricciones y el cambio los cambios que estamos viviendo van a continuar entonces ¿qué hacemos con los adolescentes? gracias en relación a la primera pregunta respecto a los bebés no olvidemos que nosotros y la madre es un conjunto también de cuidado de este bebé es el matro ambiente del bebé es donde el bebé va a estar ahí en el cuidado pero no es un cuidado solamente fisiológico no es un cuidado solamente no es una cosita no es un pececito para alimentarlo crece y ya está es emoción no se olviden que ese bebé respira de la madre si una mamá está tensionada no va a oxigenar bien o sea nosotros hemos visto en una pandemia una persona enferma no oxigena pasa lo mismo con la madre en una situación de estrés estamos afectando a ese bebé y ¿qué pasa si a tu bebé no le llega oxígeno? entonces ¿qué va a pasar? va a repercutir fisiológicamente ¿no? también no nos olvidemos que en el rechazo a un bebé por nacer este rechazo no va a cambiar cuando ese bebé nazca no va a ser oh bueno es que estaba gestando la maltrataba ahí ya nació ahora lo quiero no va a pasar o sea eso predispone a que el bebé más adelante también esté expuesto a riesgos de agresión de parte de la pareja o de la propia madre porque es un bebé no deseado entonces y esto nuevamente también repercute en violencia para los niños después ¿no? o en la falta de cuidado ya de hecho el no tener los controles prenatales o los cuidados de ese bebé ¿no? el poder hacer los controles ver el tamaño el peso del bebé en el proceso es una forma de agresión para ese bebé porque no lo estamos cuidando adecuadamente estamos dejando que siga un curso natural pero estamos omitiendo el cuidado necesario para ese bebé su derecho es que ese bebé sea cuidado y sea pues concluido con amor con la pareja pero esta realidad difícilmente cambia si ya tienes tú un antecedente de rechazo en un bebé por nacer y entonces surge el maltrato surge la omisión surgen situaciones que repercuten en los bebés que están naciendo respecto a los adolescentes hay un punto importante si bien cuando hablamos del bebé por nacer hablamos de que gran parte de la carga genética y de la inversión incluso de la inmunidad está dada antes de que el bebé nazca por justamente el padre y la madre entonces estamos hablando de que el bebé tiene una inversión una carga genética de inmunidad que lo va a acompañar toda su vida y en esta pandemia se está poniendo prueba muchos saben que hay gente que muy saludable pero su carga genética de inmunidad era no la ideal no la mejor igual está muriendo ¿qué pasa con los adolescentes? similar un poco agarrando el ejemplo cuando tú eres adolescente vas a tener algo que va a marcar tu vida así como cuando la inmunidad te marcó cuando tú naciste y tus padres marcaron la inmunidad en ti de por vida la sexualidad es marcada en la adolescencia entonces hablar de adolescencia definitivamente es hablar de orientación preconcepcional es hablar de orientación sobre métodos anticonceptivos la experiencia sexual del adolescente es algo que va a marcar su vida por siempre por siempre entonces en esta etapa tan dura en la que justamente mencionabas tú Sebastián ¿qué hacemos con ellos? ¿cómo hacemos que ellos puedan realmente ahora estar en casa 24-7 y tener acceso a información? los canales de información los adolescentes son los más tecnológicos digitales ¿qué importante el apoyo de un sistema virtual de orientación para adolescentes y que ellos puedan ir direccionando de manera adecuada ¿sí? de manera adecuada y digo me refiero a con información correcta amplia veraz respecto a la sexualidad al respecto al cuidado de sus cuerpos al respecto de su cuerpo y que puedan tener estos canales de orientación que muchas veces para los padres es muy difícil de dialogar ¿no? en este momento los adolescentes están priorizando posiblemente ver películas es más ver incluso pornografía o ver situaciones que van a ir marcando también su forma en la que van a afrontar la sexualidad entonces se necesita tener un capítulo importantísimo como tú mencionabas y como lo tiene el programa prenatal para que ellos puedan comprender cuando ellos realmente pueden decidir sobre su cuerpo ellos pueden decidir sobre su cuerpo también sí yo decido ese es el programa yo decido pero debes decidir con información acorde a tu edad acorde a las necesidades que tú en este proceso en esta etapa de tu vida vas a ir desarrollando entonces definitivamente la información adolescente por la etapa misma que representa ese despertar sexual es clave en la adolescencia muchísimas gracias gracias por tu paciencia por toda tu apertura Gaby te voy a hacer la última pregunta y disculpe el abuso pero ha habido mucho interés y realmente cada respuesta tuya nos ayuda a profundizar y a reflexionar muchísimo sobre lo que está pasando muy interesante muy rico lo que lo que nos compartes tenemos un monitor de Nicaragua Honduras del Jating que le mandamos saludos nuestro monitor que trabaja en Honduras y en Nicaragua Jating nos pregunta un poco sobre los métodos de planificación si la pastilla PPMS que es la pastilla que se le conoce como la del día después ¿no es cierto? puede ser considerado como puede ser algo aconsejable puede ser una manera de prevenir un embarazo no deseado no sé qué opinas tú ahí yo no le veo tanto como un método de planificación más le veo como un tema emergente ¿no? idealmente no yo entiendo y corrígeme que esto incluso muchas veces complica a las mujeres ¿no? o sea tal vez al tema emergente pero incluso tomarlo muchas veces no es muy recomendable para la salud ¿no? ¿cómo lo ves tú ahí? o sea ¿es un método o no es un método de planificación? ok bien les comento que en realidad esta es una pregunta estrella ¿por qué? porque cuando hablamos de métodos anticonceptivos o estamos hablando de planificación estamos hablando de evitar la concepción entonces no debemos concentrarnos en el después desde mi punto de vista debemos hablar de la pastilla del día antes que es justamente que tú puedas prever este embarazo que se podría dar ¿no? o sea la pastilla de emergencia termina siendo eso en una emergencia como la que estamos viviendo esa pastilla ya no se convierte en una emergencia se convierte posiblemente en una necesidad pero en una necesidad como consecuencia de algo que no ha sido planificado entonces pensemos que nosotros debemos trabajar en esa pastilla de los días antes en esa pastilla de evitar la concepción en esta oportunidad de poder justamente evitar embarazos no deseados porque si tú quieres tomar una pastilla o vas a o se va a exponer a una mujer a una cantidad importante de hormonas porque las pastillas anticonceptivas pero las pastillas perdón del día después son una cantidad importantísima de hormonas que precisamente después se traducen como abortivos entre comillas para quienes manejen ese concepto pues es algo que va a afectar definitivamente la salud de tu pareja yo creo que nadie quiere afectar la salud de tu pareja necesitamos trabajar en el cuidado previo el cuidado previo es lo mejor que podemos hacer para nuestras parejas una salida de emergencia incluso en algunos países yo pude ver en esta pandemia que no se ha dado tanto por las pastillas lamentablemente yo cuando revisaba mucho de la información para esta noche mucha de la información decía que en instituciones como la India por ejemplo se tenían espacios de aborto seguro para niñas que han sido violadas o niñas que han tenido una concepción no deseada que es totalmente diferente al otro pero sin embargo ya había un plan para evitar embarazos no deseados en el caso del acceso en este momento a los anticonceptivos posiblemente ni esas pastillas del día después las podamos encontrar entonces pensemos en ese antes pensemos en otras alternativas que nos permitan llegar realmente a la concepción si nosotros estamos procurando el cuidado de nuestra pareja y no nos olvidemos esta es una tarea de dos es la protección que tú debes asumir como pareja y es la protección que también tu pareja debe tener la certeza que tú le estás cuidando y cuidarse mutuamente esa es la mejor manera de la corresponsabilidad que tanto estamos hablando correcto así es es de ambos no es de uno solo y eso ahí es otra oportunidad donde el hombre tiene también que tenerle el involucramiento no tenemos que estar comprometidos y tiene que ser un diálogo que nos permita tener una vida sexual saludable te agradezco muchísimo Gaby no sabes lo rico que ha sido esta charla nos hemos pasado hasta de la hora agradecerte por toda esa preparación lo que nos has compartido ha sido muy muy apreciado muy bien recibido nos encantaría incluso desde ya te digo algún rato repetir porque realmente ha sido muy provechosa este diálogo adelantarles que me decía Marco Bernoy que es nuestro director nosotros estamos sacando un módulo un módulo COVID entonces estamos justamente en este mes de agosto estamos concluyendo ya un curso especializado donde vamos a trabajar todos los elementos del programa prenatal de prevención en este contexto del COVID así que estén atentos porque nosotros vamos a sacar un curso especializado y además de eso ese curso también se va a compartir tanto en nuestro diplomado y en nuestro curso medio es decir también vamos todos los que sigan el programa en sus diferentes niveles en sus diferentes alternativas van a poder aprender sobre este curso COVID que tiene la contribución de profesionales de toda la región realmente hemos hecho ahí una inversión importante para conseguir a los especialistas a los expertos en las diferentes temáticas y poder tratar con la solvencia con la que ven aquí que Gaby trata todos los temas de violencia y salud sexual y reproductiva así que lo otro lo último me recuerda elmer Vega que es nuestro director en Bolivia dice que en Oruro La Paz y Cochabamba vamos a tener un diplomado el 22 de agosto y que se cierran las inscripciones hasta el 19 de agosto entonces pilas de ahí porque estamos teniendo en Oruro en La Paz y en Cochabamba diplomado este diplomado recordarles que es tiene la subvención de la fundación de Val el participante paga el 75% y el otro perdón nosotros asumimos el 75% y el participante paga el 25% mucho mejor así que aprovechen las becas la subvención que nosotros ofrecemos no van a encontrar un diplomado de la calidad como Gaby es una de nuestros monitores así que tienen el lujo de aprovecharle en este caso sus conocimientos y todo lo que ella suele compartir realmente vale la pena inscríbanse ahora que es virtual tienen toda la posibilidad de hacerlo y ahora que estamos en el tiempo de confinamiento creo que es un momento ideal para poder trabajar esto y para poder ayudar a esta transición este tema del COVID que nosotros hemos trabajado en este módulo que tenemos ahora nuevo nos va a ayudar justamente a la salida a la transición y a todo lo que nosotros buscamos hacer para poder no repetir esta mala experiencia y estar preparados ser mucho más resilientes y realmente incorporar todos estos criterios de prevención que nosotros promulgamos desde el programa prenatal así que adelante síganos en nuestras redes vamos a tener posiblemente unas dos semanas una otra nueva charla y en este caso vamos a hablar sobre lactancia materna así que muchas gracias con esto cerramos este vamos a poner un un video final aquí Marce que nos ayuda también con todo lo técnico déjenme ver creo que es bueno importante cerrar con un video agradecerte nuevamente Gaby por toda tu generosidad por todos tus conocimientos valió muchísimo la pena tenerte acá y te deseo lo mejor este estamos en contacto y les dejo ya con este video muchísimas gracias con esto cerramos nuestro trabajo se dirige a formar a profesionales y técnicos de salud educación y desarrollo social adolescentes y líderes comunitarios que se preparan como agentes de cambio social este trabajo permite incidir sobre prácticas que promueven la planificación familiar la prevención el cuidado prenatal y el cuidado posnatal hasta los primeros dos años de vida fundación de mal desde 1985 y el cuidado 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 y el cuidado